El lamentable episodio que vivió Pablo Ramírez, sin duda ha sido uno de los más crudos y violentos asaltos que se han registrado en la región. Por este motivo es que Pablo decidió enviar un mensaje y llamado de atención al gobierno por los altos índices de violencia existentes. No quiero que esto vuelva a ocurrir. No quiero que una familia más sufra lo que pasó a mi familia. Señora Presidenta, usted es la encargada de darnos esa justicia que muchos de nosotros buscamos. Mientras este mensaje era transmitido por distintos canales de televisión, un nuevo asalto con violencia se registraba. Un número indeterminado de individuos llegaron hasta el supermercado a cuenta de Chihuayante para intimidar a una cajera del Servipac y amenazarla con quemarla viva si no hacía entrega del dinero. Precisamente por este motivo es que la gobernadora de Concepción llegó hasta el juzgado de garantía de Chihuayante para presentar una querella en contra del o los responsables de este ataque y robo. Hacimos una querella contra quienes resulten responsables por robo con violencia e intimidación en su grado consumado que permita establecer los hechos sucedidos en el día viernes que afectaron a una mujer cajera joven que fue amenazada y fue robada en el cajero de Servipac. Una medida legal que busca penalizar el actuar de los autores de este delito. De ser reconocidos, los responsables arriesgan presidio mayor en su grado mínimo o máximo dependiendo de la investigación. Se solicitaron las medidas, las pericias básicas para ver en qué se puede recabar de la comisión del delito, qué elementos fueron los que se utilizaron para cometerlo. Y además, obviamente ese mismo día se informó a la fiscal de turno que inició también la investigación y solicitó también el peritaje de las cámaras del lugar donde funciona el Servipac. Pese a que aún se desconoce la identidad de los responsables, la investigación por parte de carabineros continúa. Los antecedentes preliminares son los que mantenemos en este instante, dice relación con la participación de tres individuos que más que con rostro cubierto lo hacían con vestimentas como sombreros, gorros, capuchones, propios también de la fecha y del momento de la lluvia. En este momento nos encontramos revisando los sistemas de cámaras que existen en el lugar. Un delito inconcluso que continúa siendo investigado y que mantiene la preocupación de la comunidad referente a estos constantes asaltos.